Hola, hola, buenos días, ¿cómo están chicas? Acompáñenme a maquillarme y compartan, pónganle compartido para que... Arizona, no estoy en Arizona de nariz, en Arizona, estado de Arizona, estado de Sonido. Entonces lo primero que voy a hacer, me voy a enchinar las pestañas, ¿ok? Yo uso un serum para maquillarme las pestañas, para las pestañas y para las cejas. Y eso es un serum que hace que se fortalezcan tus pestañas, como vitaminas para tus pestañas. Entonces, ese lo uso yo siempre una vez al día, porque quiero mis pestañas bien largas, y necesidad de ponerme injertos ni nada de eso. Pero, se supone que lo usas, y cuando ya tienes el tamaño de tus pestañas ya, el que tú quieras, solamente lo vas a usar una vez cada la semana, una vez cada tercer día. Y lo que me gusta, chicas, véanlo, es que es transparente, entonces no se nota, no te deja ir, porque hay unos que son blancos, y luego te dejan ir como si fuera lagaña, en el ojo. Hola Liz, ¿cómo están? Bonito martes, qué tempraneras están, yo también, ¿verdad? Estoy muy contenta, porque el jueves me voy a ir a California, vacaciones, vacaciones. Si vives en California, nos vamos a juntar el sábado, en la mañana, ¿ok? Nos vamos a juntar el sábado de la mañana, ahí en Universal Studios, afuerita, para platicar del negocio. Hola Luqui, ¿cómo estás? Un cafecito nada más, vamos ahorita a tres chicas, y yo. ¿Mi café en la mañana? Estoy a dieta, chicas, que engordé, con esto del trabajo, estoy ayunando, en ayunas nada más mi café. Y lo voy a comer a las 12, y lo voy a comer otra vez a la noche. Un poquito de primer. El primer es, les voy a comentar, el primer, chicas, te lo pones en toda la cara. Si ya vas a poner sombra y no tienes primer de ojos, pues también te lo puedes poner en los ojos. Pero el primer tiene diferente fórmula, el de cara al de ojos, ¿ok? Tiene diferente fórmula, y te deja la piel así súper, súper suelcita. Hola Luqui, hola Liz. Te deja la piel bien suave. Por ejemplo, yo que tengo un poquito de poro abierto, va a ser que no se note el poro abierto. Hola Joana. Qué buena que me estás ayudando, chicas. Pero el primer de ojos tiene diferente fórmula. Te pega más la... O sea, para un día así súper especial, que te quieras vivir bien guapa, y todo el día, el evento especial, es primero este, y luego el primer, y luego el primer de ojos, ¿ok? Pero para el diario, igual le puedes ocupar el primer de cara. Y te puedes poner ya tu maquillaje, ¿ok? Tu maquillaje, tu ceja. La ceja a mí me gusta mucho, este cepillito. O el otro que tenemos también de ceja. Este me gusta porque te la puedes peinar. Te la puedes peinar, y te la puedes delinear. El otro me gusta porque la puedes delinear, y la puedes limpiar. Entonces, es este. Igual, pues, este es lo mismo que este, ¿eh? Es lo mismo, estaba viendo yo, es el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con este, ¿ok? La idea de la paleta de la ceja, chicas, es que te hagas una línea arriba, y puede ser de diferentes formas. La ceja puede ser, por ejemplo, una línea arriba, la oscura, y luego lo rellenamos con color más clarito, o puedes ocupar nada más un color. No se han fijado, chicas, pero con esta paleta tengo ya como, ¿cuánto tiempo tendré? Y miren cómo me ha durado. Duran un chorro los productos. Todos estos productos son concentrados. Entonces, a lo mejor están un poquito más caros que cualquier producto de la farmacia, pero tienen el mismo costo, tienen el mismo precio que los productos de MAC o de Stilauder. Stilauder están más baratitos que Stilauder. Este, entonces te fijas, porque duran un chorro, son concentrados. Van a ver el corrector, a las chicas que me compraron el maquillaje este mes, el corrector le va a durar como un año, porque súper poquito te pones, y te queda muy padre. ¿Te fijas? La ceja, te la dejas así un poquito así, sin color ahí, y ahora sí nos ponemos esta cerita. Mira, esta cera, me gusta mucho cómo queda, mira, cómo hace la diferencia, la deja peinadita, la deja muy, muy padre. Te fijas, mira qué padre quedó la, con esta cerita. Entonces, si no tienes, Si no tienes producto para tus cejas o tus, te recomiendo esta paleta. Si ya tienes, espérate que se te acabe, pero con esta van a quedar las pestañas increíbles. Te fijas, súper peinaditas, bien hechas, y aquí, por ejemplo, con muy poquito producto. Lo que hacemos es que ahora agarramos el iluminador, o este como limpiador, y lo que hacemos es que para que queden parejitas, los ponemos aquí, y nos ponemos una línea acá arriba. Las pestañas, las cejas, chicas, tenemos una mitad de la cara diferente a la otra, entonces las cejas son diferentes, pero vamos a dejarlas lo más parecido, ¿ok? No van a estar idénticas, pero estamos dejándolas lo más parecido. Lo más parecido a la ceja. Una a la otra. Y las cejas, chicas, lo que pasa con las cejas, es que, toma mucha práctica. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? No, es en serio. No se desesperen. Tómenle paciencia, nada más que sí háganla. Porque, entre más la haces, vas agarrando diferentes tips para tu ceja. Yo a veces me la pinto, por ejemplo, de un color afuera, un color adentro o un color más clarito y voy viendo cuál sea el mejor. Maquillaje tafeta. El maquillaje hay que vaciarlo siempre, lo vaciamos, siempre. Y luego lo agitamos. Lo agitamos, lo agitamos. Y luego nos ponemos en nuestra brochita. El corrector, me estaban practicando ayer, el corrector. Chicas, si tienen dudas, chicas, de maquillajes, mándenle un mensajito. Yo estaba practicando con una señora. Con mucho gusto, yo les ayudo. El maquillaje y el corrector. Se pueden poner, por ejemplo, juntos en la brocha. O los puedes poner separados. O puedes poner primero el corrector. Y luego el maquillaje. Entonces, voy a ocupar el maquillaje tafeta. Y el corrector chifón. El corrector chifón es un poquito más oscuro. Más oscuro que el maquillaje. Para quitarme lo negrito de mis ojeras. Entonces, te lo pones. Esta bracha que ocupé me gusta mucho. Porque queda el maquillaje dentro de la bolita y no se cae. Y recuerda poner también en el cuello. El maquillaje va con el cuello. Porque así cuando te estás poniendo ya el maquillaje en toda la cara. Te combina acá, te fijas. En los labios que si no me pongo maquillaje. Te puedes poner maquillaje en los labios. Si te vas a, por ejemplo, a... Si vas a ponerte este, ¿cómo se llama? Te vas a delinear el labio mucho más afuera. De tu, mucho más afuera de tu, ¿cómo se llama? De tu comisura. ¿Ok? De tu forma. Si no, aquí en los ojos lo hago con mucho cuidado. Porque aquí tengo yo muy negrito. Y esta brocha está muy gruesa para meterla aquí. Pero le meto un poquito aquí nada más la puntita. Para maquillarme ahí. ¿Cómo les va? Pues acá ya empezó a hacer mucho calor. Mucho calor, chicas. Hacen mucho calor aquí. En Arizona ya se prenden el clima... Si no tienes maquillaje, te recomiendo el maquillaje líquido. ¿Ok? Si es la primera vez que probabas Unique, llévate el maquillaje líquido. Si ya tienes maquillaje líquido o de crema, te recomiendo el maquillaje en polvo. El compacto. El compacto, vamos a ocupar el polo compacto. Puedes mucho que no lo ocupo. Me voy a poner satín. Este polvo deja muy buena cobertura. Y lo puedes aplicar así con esto. Como me gusta muchas veces con una brocha. Con una brocha, te lo pones... Hace cobertura completa. ¿Ok? Cobertura completa. Con el maquillaje en polvo compacto. Por ejemplo, si tienes muchas imperfecciones, si tienes muchas manchitas, no creas que con el puro maquillaje se te va a quitar. ¿Ok? Necesitas maquillaje, necesitas corrector, necesitas el primer. Necesitas también un poquito de polvo compacto. Y puedes jugar con los tonos. Por ejemplo, puedes ponerte tono... Me estoy poniendo satín. Satín. El polvo compacto viene un poquito más oscuro. Un poquito más oscuro que el polvo... Un poquito más claro. Por ejemplo, el satín... Yo tengo maquillaje líquido tafeta, ¿verdad? Y si me pongo el maquillaje tafeta, el de polvo compacto no me gusta como me queda. Entonces, para el polvo compacto, me tengo que poner... Voy a poner el satín o el poplín. También se nariz. Te va a durar mucho más. Ahí les cuento cómo me va con el maquillaje. Un polvo compacto yo noto que me dura más el maquillaje al momento de sellarlo. Un poquito de iluminador porque iluminador da muy padre brillo a tu cara. Ya me acostumbré a ocupar este. Este ya no lo venden, chicas, pero... Yo me quedé con uno. Cuando hay cosas así que me gustan, normalmente compro porque yo sé que hay unas cosas que son... Que se acaban. Entonces, por ejemplo, este me gusta mucho. No sé si todavía hay en la venta. Yo creo que ya no hay. Así se acaban cosas de repente. Voy a poner un poquito de este en la parte de aquí. Pero me gusta más en la parte de aquí el Benevolent y me gusta más este en la parte de aquí nada más. Pero bueno, ya me lo puse porque no encontré el Benevolent. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas? Y el favorito. Mi rubor favorito. El moradito. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Morado como café. Ay, mi contorno. No me hice contorno hoy. Normalmente puedes poner el contorno antes de ponerte el rubor. ¿Ok? Se me olvidó. Y todavía tengo... Vamos a ponerse un poquito de contorno. Este me gustó mucho para contorno. Aquí hizo el color chenil, chicas. Chenil. Y este lo ideal es ponértelo dentro del rubor. Y te lo puedes poner con una brochita delgadita. Un poco en la mano. Con el aplicador mismo no lo recomiendo yo porque está muy grueso. ¿Ok? Entonces, si quieres... Lo que quieres con el contorno es adelgazar facciones. ¿Ok? Que sean facciones más bonitas, más delgaditas. Entonces, te vas a poner un poquitito con una brochita. ¿Te fijas? Con una brochita. Mira. Y puede ser cualquier brocha. Las brochas que a mí me gustan mucho de Younique es... Esta gordita. Esta del rubor. La del maquillaje líquido. Claro está. Y la de las cejas que les enseñé. Son mis favoritas. Pero todas las demás puedes ocupar cualquier brocha. Y aquí lo que sobró. Ya te fijas. Ya lo que sobró me lo pongo aquí. Yo no tengo que ponerme más producto con lo que sobra, chicas. Con lo que sobra te pones y ya quedó. ¿Se fijan? Estos productos, la verdad que... Por eso me gusta representarlos porque son muy buenos. Y lo puedes tener para consumo personal. Yo empecé para consumo personal. Mírame. Mírame ahora. Ay, no. Ahora sí, delineador. Y un poquito de sombra. Vamos a ocupar estas sombras. ¿Cómo ven? Para el trabajo. Vamos a ponernos mi moradita y la rosita. Me gusta. Me gusta. Así le pinté a la chava este fin de semana. Nos juntamos en un evento, chicas. Este. Y la pinté y le gustó. Estaba muy padre. Voy a poner el moradito en la parte de aquí. Ahora, ya pedí las sombras nuevas. Nada más las están vendiendo en la promoción del mes. En la promoción del mes es una paleta de sombras. Y es un labial. Y también un rímel. ¿Ok? Entonces, es todo para los ojos. Porque el mes pasado es todo el maquillaje. Entonces, ahora es todo para los ojos. Y te ahorras un veintitantos por ciento de descuento. Entonces, salen ochenta dólares la promoción del mes. De la paleta. Y las sombras. Y este. Las sombras. Y el labial. Esta parte de aquí, fíjate. Lo estoy pintando aquí arribita. Así. Te va a ayudar a que tu ojo se vea más grande. ¿Ok? La arribita de la cuenca. Eso hace que tu ojo se vea más grande. Y antes de ponernos el otro color. Podemos esparcir un poquito este con una brocha. Lo vamos a difuminar un poquito. Yo porque voy a trabajar. Y no quiero ir tan pintada. Entonces, algo va a ser más natural. Lo voy a reducir un poquito. Pero lo que les quería contar, chicas. Es que las brochas. Por ejemplo. Si quieres un color más intenso. Le puedes poner un poquito de spray fijador. Y agarra. Ahorita vamos a hacerlo para el alineador. Pero agarra un color súper intenso. Muy padre en las sombras. Voy a poner esta rosita. Este. Y la sombra nueva, chicas. La sombra nueva de Unique. La paleta 6. Solo está en el paquete. Esas tienen primer. Tiene primer en la fórmula. Entonces, lo que te va a hacer. Es que ya no tienes necesidad de ponerte primer. En el ojo. Entonces. Ya las pedí, pero no me han llegado. Son tonos moraditos. Rositas. Ya que me llegue. Se las voy a enseñar. Y lo mismo. Con la brochita gordita. Vamos a esparcir un poquito el color. A difuminar. Para que no se vea tan intenso. Y que se mezclen los tonos. ¿Ok? Que se mezclen los tonos. Algo así. Algo así. Sencillito. Para trabajar. Pero por ejemplo. Me voy a poner. Ya vieron como me quedó el morado. ¿Verdad? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner un poquito de spray fijador. En mi brocha. Un poquito de spray fijador en la brocha. Y voy a agarrar el mismo moradito. ¿Ok? El mismo moradito lo agarro. Y miren. Me lo voy a delinear. Queda más intenso. Más oscuro. Que el de la brocha. Voy a hacer el otro lado también de una vez. Para que se seque la brochita. Entonces. Este. La brochita la puedes mojar. Con tu agua de rosas. Yo lo hice con el spray fijador. Para que dure más. Pero. La puedes hacer con. Si quieres que sea más intensa. Tu sombra. Cuando te fijas. El morado. La diferencia chicas. La diferencia. Una brocha. Pues la misma brocha. Este es el mismo color. Pero más intenso. Más intenso. O también. Puedes mojarla un poquito con tu agua de rosas. ¿Ok? Fíjense que le puse el producto a la brocha. No a las sombras. ¿Ok? Entonces. Estoy. Estoy haciéndolo aquí. Sin mojar las sombras. Solo se moja lo que lo agarra. Pero mira. Te fijas. El color súper más intenso. Con este spray fijador. Con una brochita. Y ahora sí. Vamos a ponernos. Este. El labial. Y la máscara. A mí me gustan mucho las tintas. A mí me gustan la tinta y me duró todo el día. Para el trabajo. Me gusta porque no se caen. A mí me voy a poner este tono. Como naranjita. Estos son los que vienen en la promoción del mes, chicas. El splash. Cualquier tono que tú quieras. La paleta. Y tu rímel. Tu rímel puede ser la prueba de agua. O normal. Ahí son 80 dólares. Yo siempre les recomiendo el envío gratis en compras de 100. Entonces siempre les recomiendo. Que siguen el envío gratis. Ahí está. Y te puedo hacer un poquito de la comisura. Es de moda. Un poquito de spray fijador. Y mientras se seca el spray fijador. Le damos a poner un poquito de rímel. El rímel. El rímel recuerda cambiarlo. Unos cada tres meses, cuatro meses. El rímel. Es súper importante que lo cambies. Porque muchas veces. Todos los productos guardan mucha bacteria. ¿Ok? Por eso todo tiene caducidad. Muchas veces es importante cambiarlos. No deje mi máscara. Mi rímel. Mi rímel. Vamos a ponernos la máscara a prueba de agua. La EPIC. EPIC a prueba de agua. Ya depende cuál te gusta más a ti. A mí me gusta más desmaquillarme fácilmente los ojos. Pero si te gusta a ti prueba de agua, te va a encantar esta EPIC. EPIC. La prueba de agua. Y esto lo he estado ocupando con las. Con las. ¿Cómo se llaman? Con las fibras chicas. Y quedan bien padres. Entonces movimientos para arriba. Con tu. Para tus. Pestañas. Movimiento para arriba. Y esta la puedes construir. O sea la vas haciendo más. Tus pestañas más grandes. Conforme vayas queriendo. Todos tus productos de Uniglus. Puedes ir construyendo. Poco a poco. Por ejemplo. Si te pones más. Máscara. Te puedes ir poniendo capas. Hasta que tengas un tamaño muy largo. También te puedes ir poniendo. Por ejemplo. El. Este. El maquillaje. Muchas veces. Hasta que te quedan bien largas. Ok. Entonces mira. Esta chava. Saben que. Esta. Viene. En la. Esta. Viene. En el kit. Hay un kit especial. El kit elite. Que es el kit. Que te va a ayudar a hacer tu negocio. Y está súper barato. Porque son 200 dólares. Y te van a incluir. Cinco máscaras. Dos. Dos a prueba de agua. Tres normales. Cinco rimes. Y también te va a incluir. El agua de rosas. El de 50 mililitros. Una mascarilla. Para iluminar la piel. Y luego también te va a incluir. Dos labiales. Unas sombras. Cuatro sombras. De esas de pigmentos separadas. También te viene. La brocha para las sombras. Las toallitas maquillantes. Esas son 20 dólares. Las máscaras cada una son 24 dólares. Entonces te estás ahorrando un chorro. Ya cuando con las cinco máscaras sale casi gratis. Es envío gratis. Y también viene este. Entonces viene producto para vender. Porque lo ideal que te quedes tú con la mascarilla amarilla. La brillantadora. Lo ideal es que te quedes tan bien. Que te quedaras con tu... Con tus toallitas de maquillantes. Por si quieres hacer demostraciones. Y ahí sí puedes vender las máscaras. Puedes vender un lipstick. Y te quedas con el otro lipstick. Entonces por ejemplo. Si te quedas con una máscara. Y vendes las cuatro que vienen. Son 25 dólares por cinco. Ya te recuperaste tu convertido. Esa del kit. Mira me mancho un poquito aquí. Entonces cuando me mancho. Nada más te pones un poquito más de color. O lo esparces. Entonces súper, súper padre chicas. Para que si lo quieren comprar el kit de negocio. O para uso personal. Es el que más les conviene. El kit Elite. Y yo les ayudo. O entra Unify Silvia. Y les ayudo. Y les doy un premito de... Un premio de iniciación. Porque está muy padre. Bueno. Que estén bien. Que tengan un bonito día. Recuerden compartir. Y nos vemos pronto. Bye.